... llamado a la reflexión a nuestra ciudadanía, pero sobre todo a las autoridades. Hablamos del conflicto de la Universidad Pública del Alto, bueno, ya lleva más de seis semanas y se ha aprobado. Prácticamente en la Asamblea Legislativa está aprobada una norma que le va a permitir más recursos económicos a la UPEA, pero esto no ha satisfecho y por ende, ya son más de seis semanas que están movilizados los estudiantes y docentes de la Universidad Pública del Alto. Está con nosotros el diputado Víctor Borda, diputado del Movimiento del Socialismo, para entender un poco esta lógica, para entender qué pasa, la aprobación de esta norma en la Asamblea no ha satisfecho, por lo menos no ha solucionado el conflicto de recursos económicos que solicita la Universidad Pública del Alto. Diputado, un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo a tu programa, César, y a toda la televidencia que en este momento está seguramente en sus casitas, abrigándose de este frío. Tanto frío, tanto frío que nos ha afectado a muchos en el tema de salud. Usted también es otra víctima del res frío. Pero gracias, diputado, por estar con nosotros. Diputado, hay una norma que se ha aprobado y esto no ha solucionado el conflicto en la UPEA. ¿Por qué la Asamblea ha aprobado esa norma? Primero, porque ustedes saben que el Ministerio de Hacienda no puede transferir recursos sin que exista una ley. No puede transferir. Y además, esta ley establece que va a ser ahora, no es una subvención extraordinaria, sino va a ser una subvención ordinaria. Permanente. Permanente. O sea que se incrementa el presupuesto. Así es. La Universidad de la UPEA en el 2017 tenía un presupuesto del TGN de 68 millones de bolivianos aproximadamente. Ha habido movilizaciones, han dicho que el dinero no garantizaba la gestión académica y el gobierno la ha incrementado 40 millones más. Entonces, con un soporte extraordinario. Extraordinario, correcto. Ahora, no le estamos dando 40 millones más, sino le estamos dando 70 millones más. O sea, 30 millones más de lo que recibía el año pasado. En total, su presupuesto es de 138 millones. Solo por TGN. Es diferente porque las universidades perciben recursos del TGN, perciben recursos de coparticipación y perciben recursos del IDH. Entonces, le están dando 138 mil. Hay una resolución del Consejo Universitario de la Universidad de la UPEA que establece que los recursos del IDH deberían destinarse no al pago de sueldos y salarios, sino a infraestructura, laboratorios, etc. Estamos plenamente de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo al informe que nosotros tenemos del Ministerio de Hacienda, la UPEA tiene 222 millones de bolivianos en caja y cuenta, guardaditas en el banco. ¿Por qué no puede utilizar esos recursos? Hay una ley que se ha aprobado hace 5 años atrás, la que precisamente quieren modificar la UPEA. La 195. Así es, que en su parte dispositiva dice que estos recursos podrán ser utilizados por las universidades siempre y cuando, aquí está la ley, no me estoy inventando, siempre y cuando puedan acreditar el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son? ¿Tenemos entendido que no han acreditado todos estos años? Ahora dicen ellos, ese proceso ya lo hemos cumplido, hemos enviado las listas, dice. Ahora la institución que reúne a las universidades, el CUV, es el que tiene que darnos la certificación y no nos dan, dicen. En el mes de noviembre, entiendo yo que han empezado el trámite del 2017, lo dejaron. Ah, lo dejaron. Lo dejaron. Y que con estas movilizaciones se acordaron y en el mes de junio nuevamente continuaron el trámite. Ahora, no es el gobierno, no es la asamblea legislativa la que acredita, sino sus propias instancias de co-gobierno. Porque el CUV no depende del Evo, no depende de la asamblea, sino depende del propio sistema universitario. Imagínense, 221 millones en Cajibán. Ahora, otro datito importante que nos ha motivado también a darnos cuenta de que estos recursos que se han asignado son realmente, van a garantizar la continuidad de gestión académica. De acuerdo al reporte del Ministerio de Economía, de 68 millones que les han dado esta gestión 2018, hasta junio de este año, solamente han ejecutado el 29%. O sea, nos podrían decir, no va a garantizar porque ya hemos ejecutado el 70% de los 68 millones y nos falta. Pero solamente han ejecutado el 29%. Más esos 70 millones que le van a dar más, imagínense. Pero ahora, ese restante de esos 29, 30%, digamos, ese restante no está ya comprometido? Que no ha sido ejecutado? No, supuestamente está en pago de sueldos y salarios. Pero, y esos 70 millones adicionales que hemos aprobado a través de la ley, pues una subvención extraordinaria. Fabulosa, entiendo yo, para los recursos económicos. Y entonces, diputado, ¿de dónde sale esa versión? Ustedes ya han conocido para qué se va a emplear esos 150 millones de bolivianos que están solicitando. O sea, no han aceptado los 70 millones a través de esta ley. No hay un fundamento fáctico, no hay un fundamento económico, financiero por el cual sustenta. Y esto nos conlleva decir que no más la movilización es política. Hay algunos datos, a ver, ¿quiénes van a las marchas? A ver, van los universitarios. Universitarios, docentes. Sí, bueno, los docentes de ahí atrás, ¿no? Yo soy ejecutivo de la FUL y conozco la realidad de la Tomás Frías. Son los universitarios la carne de cañón las que están movilizando, ¿no? Y tenemos algunos datos, ¿no? Miren, porque un elemento fundamental para la autonomía es definitivamente el co-gobierno paritario docente estudiantil. Esas son las características de la universidad pública. Aquí co-gobierno hace docente y estudiante, ¿no? Ese es el tema. Entonces, vean, sin menospreciar, digamos, no vamos a ver el salario de un docente, de un administrativo. Un maestro carpintero, en la UPA, aquí están los datos, un chofer mecánico, gana 6.452 bolivianos. Ahí está la planilla. ¿Y cuánto gana un estudiante que tiene una beca comedor? ¿Quiénes son esos estudiantes? Los que no tienen papá, los que no tienen familia, los que tienen que subsistir. Los que no pueden trabajar están estudiando, los que tienen que subsistir. Es decir, la universidad les presta una ayuda social. 316 bolivianos al mes. ¿Qué es lo que ocorre? O sea, el estudiante, el que se movilice, el que va, sale a las manifestaciones, por su bequita comedor, que tiene que ser buen estudiante además, que no puede, no tiene las condiciones socioeconómicas para poder ser suficientemente capaz de trabajar. 316 bolivianos al mes. Un estudiante que está haciendo un internado rotatorio, por ejemplo, en medicina, que está haciendo un centro, su práctica, está ayudando a la comunidad, 474 bolivianos al mes. Pero ellos dicen que ese dinero lo quieren justamente para mejorar a los becarios. Sin embargo, sin embargo, estos recursos de los 70 millones es exclusivamente para pago de sueldos y salarios. Yo lo he escuchado esta mañana a un docente, por ejemplo, que decía, no, no, eso todavía no hemos previsto el doble aguinaldo. Cuando todavía no hay una norma específica que esté garantizando, ya están pensando en el doble aguinaldo. Entonces, esos son los elementos que han conllevado definitivamente a que nosotros... Pero ahora les creemos a los dirigentes que están movilizando a la Universidad Pública del Alto. Dicen, bueno, queremos esos recursos, no esos 70, sino 150, justamente para mejorar las condiciones de los becarios. ¿Cuántos becarios tiene la Universidad Pública del Alto aproximadamente, diputado? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, la Universidad del Alto, aquí está, son 575 auxiliares de docencia, becas trabajo 193, becas comedor 5.935, auxiliares de investigación 202. 5.000, 5.000, 5.000 becarios con beca comedor, a los que se les da 300 y 400 pesitos. Son 5.000. ¿Eso representa una cantidad importante? Difícilmente puede equipararse a unos 70 millones de bolivianos como se está manifestando. Es para pagar sueldos y salarios. Aquí tenemos algunos datos interesantes, por ejemplo, que tiene que conocer el pueblo boliviano y particularmente los salteños. Miren, desde el 2006 hasta el 2017 se han incrementado 560 administrativos en la UPEA. Esto representa un crecimiento del 400%. O sea, administrativos, no estamos hablando de docentes, no estamos hablando de estudiantes, ¿no? Entonces... ¿Y qué hacen esos 500 administrativos? En total, miren, imagínense, la UPEA tiene 733 administrativos desde las fundaciones. Se fundó con 140 administrativos. Ahora sobrepasa el número de 70. O sea, tiene 700 hasta el número. Así es. ¿Y otras universidades tienen la misma cantidad de administrativos? No, no. Yo le paso un dato importante que nosotros tenemos, por ejemplo. La UPEA se encuentra en el puesto 1 del sistema universitario, de las 11 universidades que acoge al sistema universitario, en tener la mayor cantidad de docentes. Son 2.664 docentes y supuestamente, porque no está definido, son 42.343 estudiantes. Que no está definido hasta arriba. Así es. Ahora, la UNSA, la universidad que está acá en la ciudad del Alto. De La Paz. De La Paz. La UNSA tiene 78.228 estudiantes, casi lo doble. Claro. Y tiene 2.370 estudiantes, docentes, perdón. O sea, mientras que la Universidad de La Paz tiene 2.664 con menos cantidad de estudiantes, en la UNSA tiene 2.370 docentes. Entonces, lo que ha pasado es que... ¿Y administrativos en la UNSA habrán esa misma cantidad? ¿700 administrativos? Ese dato no tenemos, pero obviamente acá se puede observar un crecimiento increíble del personal administrativo. Acá tenemos inclusive un dato importante respecto a los gastos del rectorado. O sea, también que nos llama un poquito la atención respecto a este tema. ¿Gastos del rectorado? El rectorado, ¿no? Entonces... ¿En qué gasta el rectorado? El rectorado, administrativamente, papeles, viajes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la UNSA gasta 157.37 bolivianos. La UPEA gasta 212.505.777 bolivianos. Tiene menos estudiantes, tiene menos docentes. Y los gastos administrativos del rectorado, solo una diferencia. La Universidad Autónoma de Tomás Frías, donde yo estudié, gasta 36.266 bolivianos. ¿Cuántos estudiantes tendrá Tomás Frías? Alrededor de unos 15.000 a 20.000 estudiantes. Claro. Entonces, ahí están los datos que definen... Primero, que ha habido negligencia de las propias autoridades académicas. No han podido acreditar el número de estudiantes. No creo que sea tan difícil, tan complicado, ¿no? Acreditar el número de estudiantes. Ahora, diputado, se habla de auditorías. ¿Quién tiene que solicitar una auditoría? O sea, la autonomía universitaria, me imagino que prevé los mecanismos para que se hagan auditorías. Pero también el Estado puede solicitar una auditoría. Y lamentablemente no, porque ustedes saben que hay un marco constitucional por el cual las universidades tienen la facultad de administrar sus recursos propios. No puede ingresar entidades del Estado. Ahora, evidentemente ellos crean sus propios mecanismos, tienen su propio control, departamento de auditoría. Y de acuerdo al informe del Ministerio de Economía, la última auditoría elaborada por organismos internos de la UPEA, dice que el manejo no es claro. Entonces, la misma institución internamente establece que los manejos de recursos económicos no son claros. Y entonces, ¿cómo se puede justificar que necesitan más dinero? ¿Cómo se puede justificar que no están conformes con 70 millones más, si no quieren 150 millones más? O sea, eso hay que justificarlo. ¿Y cómo darles ese dinero cuando obviamente no hay un manejo claro, transparente respecto a eso? Pero ¿y cómo se puede conocer? O sea, la opinión pública, la ciudad del alto, los estudiantes de la UPEA, la ciudadanía del país, necesita saber en qué se gasta. O sea, se necesita una auditoría. ¿Tiene que haber algún mecanismo legal? El único mecanismo sería un control efectivo y interno y el ejercicio del co-gobierno. Los estudiantes no solamente debemos estar para salir a las movilizaciones, ser carne de cañón, sino exigir también a las autoridades que se pueda mínimamente licitar una auditoría externa donde se establezca todos estos parámetros de comparación. Ahora, diputado, las universidades del sistema universitario tienen una forma de co-gobierno y la UPEA tiene otro distinto. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente, ustedes saben que la universidad ha sido creada en ciertas circunstancias por Gonzalo Sánchez de los Sáenz, precisamente a través de una movilización social que ha hecho FEJUVE y particularmente la Central Obrera Departamental del Alto y ha dado ese tipo de características que han nacido con una especie de trigobierno, entiendo yo, en la UPEA. La misma forma de administración, por ejemplo, que la universidad siglo XX, también hay un trigobierno, ahí es la COP la que forma parte de ese gobierno. Bueno, seguramente, por lo que yo tengo entendido, es que el CUBE en algún momento intentó fundamentalmente modificar y adecuarse a los reglamentos y estatutos de la universidad boliviana. Pero bueno, lamentablemente ha sido creada de esta manera, pero más entiendo yo de que era con el objetivo y la finalidad de buscar una fiscalización, control permanente, no solamente del avance académico, sino de los manejos de recursos económicos que en este momento, lamentablemente, no se están viendo. Eso, ese también es otro tema, el avance académico, el nivel de profesionales, ¿qué reconocimiento tiene el campo laboral, un egresado, un titulado de la Universidad Pública del Alto? ¿En qué instancias trabaja? ¿En la asamblea hay egresados, titulados de la UPEA? Yo conozco muy pocos, ¿no? De acuerdo a los datos estadísticos académicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la universidad? Bueno, el objetivo de la universidad, mi criterio, no es sacar egresados, es sacar titulados, profesionales. Y buenos profesionales. La universidad, con supuestamente 40.000 estudiantes, saca alrededor de 137 profesionales titulados al año. ¿Y egresados? No tengo el dato, pero son 137 profesionales. Imagínense, eso no representa ni el 0,001% de la población actual estudiante. Correcto, entonces, ¿para qué quieren más dinero? Es para mejorar el tema académico, pero bueno. ¿Cómo solucionamos este tema? Hay que sentarse y dialogar, no ha satisfecho, van a convocar nuevamente el diálogo. ¿Podría modificarse esta ley? ¿Podría darle más recursos económicos a la UPEA? La ley no está prohibiendo que se le pueda dar asignación de otro tipo de recursos económicos. No está diciendo, es el límite. Tampoco está diciendo que no haya negociación, va a ser el diálogo de negociación. Yo entiendo de ahí más bien que con esta ley la UPEA ha ganado, porque ahora la base de discusión ya no va a ser 68.000, sino va a ser 138.000 que le ha asignado la ley mismo con el incremento de 70 millones de bolivianos. Entonces deberían sentarse a dialogar, debatir, y obviamente técnicamente que demuestre. Entonces la UPEA que con esos recursos no va a funcionar, se va a paralizar. Entonces seguramente se podrá hacer una subvención extraordinaria o adicional. Ahora, lo que están planteando es la modificación de esta ley, no solamente afecta la ley 195 a la Universidad de San Andrés, sino a todo el sistema universitario, porque la UPEA quiere quedarse más o menos con un 40% de los recursos y todo el sistema universitario, las 10 universidades, tendrían que repartirse el 60%. Imagínense, es un problema enorme, es una locura. Y el propio C.U.B. a través de sus instancias de co-gobierno ha rechazado precisamente esta propuesta de modificación de esta ley 195. Este es el panorama. Lo único que queda para subsanar el problema de la Universidad Pública del Alto es el diálogo. Gracias, diputado Víctor Borda, diputado del Movimiento del Socialismo. Brindadnos un pantallazo mucho más claro de lo que hemos estado conociendo durante todo este tiempo, de manera reiterativa, trillada ante los argumentos de unos y otros. Pero aquí están con datos, con cifras, que nos aclaran mucho más el panorama. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué se quieren más recursos entonces para la Universidad Pública del Alto si estos otros aspectos académicos, de rendimiento, de profesionalización no se demuestran en los hechos? Gracias, diputado Borda. Muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. Gracias por estos minutos. A quien que no me pierda, Naira, esto es lo que está pasando con la Universidad Pública del Alto. Además, la solución pasa por un diálogo. Diálogo y más diálogo. Hacemos eco de estas palabras, César. Lo necesitamos luego de tantos días y semanas en realidad de estas movilizaciones. Empieza la pausa, señores. Ya retornamos.